Buen día a todos, buen día Ulises, muchas gracias por la presentación. En el día de hoy, tal como menciona Ulises, vamos a estar hablando de Programa de Control de Malezas en Soja Enlis E3. Perdón Joaquín, queda un poco desprolijo, pero me olvidé de decirle que ahí tienen un Q&A para poder hacer las preguntas que quieran. Si son muchas, se las vamos a ir respondiendo en forma escrita por privado, y hay algunas que vamos a leer después, al final de que Joaquín termine de dar su presentación. Perfecto, Ulises, buenísimo. Bueno, como les comentaba, en el día de hoy la idea es ver el Programa de Control de Malezas en Soja Enlis E3, y como para arrancar la presentación me gustaría mostrarles el contexto general de la situación de las problemáticas de malezas en la Argentina, y es indudable que hoy el 100% de los campos conviven con al menos una especie resistente. Y a continuación lo que pueden ver son las tres principales malezas que abarcan mayor superficie de hectáreas problemáticas en el país. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, básicamente son estas tres. Con ISA, hoy el área está estabilizada en algo así como 12 millones de hectáreas, sabiendo que la presencia en hectáreas es aún mayor, pero realmente las 12 millones de hectáreas realmente tienen un problema grave con esta maleza. Hoy ya hay biotipos resistentes a glifosato y en el último tiempo a ALS también, básicamente por la presión de selección que se ejerció con este último modo de acción, con los ALS, que junto con hormonales y glifosato fue la manera de controlar esta maleza desde que arrancó en el año 2009-2010, y obviamente fuimos ejerciendo presión de selección y eso determinó nuevas resistencias como ya confirmadas en el último tiempo a ALS. Para el caso de gramíneas, hoy sabemos que el área está en constante expansión, hoy sabemos que hay gramíneas como el eucine, equinocloa, cloris, orvo, alepo, lolium, que ocupan más de 12 millones de hectáreas problema. Y esta resistencia no solo es una resistencia a biotipos resistentes a glifosato, sino que en muchas de estas especies también hay resistencia múltiple a glifosato y a herbicidas gramíneas, ACCA. Vemos que el doble golpe de un gramíneas seguido con paracuato, glufosinato o amonio, probablemente sea una estrategia muy usada en la actualidad y a futuro. Para el caso de amarantos híbridos, realmente esta fue la maleza que arrancó en el año 2012 y tuvo un aumento explosivo hasta el día de hoy, que sabemos que ocupa más de 20 millones de hectáreas a nivel país. Hoy sabemos que son biotipos de resistencia múltiple, no solo a glifosato, sino también a ALS, y hay algún biotipo en la zona centro-norte de Santa Fe resistente a hormonales como el 2,4-Dicama. Por suerte, estos biotipos no se han expandido en superficie y está bastante localizada esa problemática. Hoy el control de amarantos obviamente está basado en el uso de residuales, en mezclas de PPO, más cloracetamías o isoxazolinas, en el caso de piroxazulfonia, una molécula nueva. Realmente estos son los hervicidas o los modos de acción de hervicidas más utilizados en la presiembra del cultivo de soja. Y hoy sabemos también que hay sospecha de resistencia a PPO en forma postemergente, como el Fomesafen, y también a HPPD en el caso de Topra Mesona. Así que bueno, dicho esto, esto es un poco el contexto o la situación con la cual hoy estamos lanzando el sistema Enlist de control de malezas Enlist en soja. La verdad que estamos muy felices de poder lanzar esta tecnología al mercado después de más de 12 años de desarrollo e investigación, y hoy por fin podemos lanzarlo en esta campaña 2021-2022. Y este sistema de control de malezas en soja se basa principalmente en un programa integral de control de malezas y combina tres componentes diferentes. Los de eventos biotecnológicos, soluciones de herbicidas, y un programa de buenas prácticas agrícolas que se llama Enlist Protect. Este es un esquema que nos muestra los tres componentes. En la parte superior van a ver los componentes, el componente de eventos biotecnológicos. Para el caso, este año estamos lanzando Enlist E3 en soja. Este evento biotecnológico nos va a brindar una alta tolerancia a lo que es herbicidas Enlist Colecti, glufosinato, amonio y glifosato. En el futuro vamos a estar lanzando Conquesta E3, que a la tolerancia a herbicidas mencionados se le suma una amplia protección contra insectos lepidópteros del cultivo de soja. Hoy sabemos que controla medidor, anticarcia, bolillera, y muchas otras especies que hoy complican la producción de soja. Como para mencionarlo, nosotros ya tenemos, Corteva tiene en el mercado Enlist Maíz, este evento biotecnológico que ya fue lanzado hace un par de campañas. Todos estos eventos tecnológicos, este sistema, tanto en soja como en maíz, vamos a estar recomendando la solución herbicida que es Enlist Colecti, que es una formulación de sal colina, con tecnología Colecti, que nos da atributos diferenciales para hacer aplicaciones seguras, como la reducción de la volatilidad a valores de casi cero, la minimización de la deriva física a las gotas pulverizadas a valores de hasta un 90%, y además una formulación que no tiene olor. Otro de los componentes del sistema Enlist, como les mencioné anteriormente, es el programa de buenas prácticas agrícolas Enlist Protect. Este programa va a permitir al productor lograr los mejores resultados de la utilización del sistema Enlist en soja. Y básicamente se basa en realizar aplicaciones seguras en los cultivos, evitando pulverizar fuera de blanco, guiando y recomendándoles al productor, asesor, seleccionar herbicidas de diferentes sitios de acción para prevenir procesos evolutivos de resistencia. En ese aspecto, tenemos hoy, cualquiera de nosotros podemos hacerle llegar, la gente de Corteva, la guía de uso del sistema, realmente está descripto todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Como para meternos de lleno en lo que son los programas de control, hoy sabemos que el sistema Enlist de malezas en soja se basa, se implementa a través de programas de control que proponen un manejo racional enfocado en la durabilidad y sostenibilidad de esta tecnología. ¿Y en qué se basan estos programas de control? Bueno, principalmente en el uso de herbicidas residuales y en el uso alternado de mezclas simultáneas de herbicidas de diferentes sitios de acción. De esta manera, nosotros logramos la sostenibilidad de este sistema, y es una herramienta clave para demorar procesos evolutivos de resistencia en malezas, y principalmente le va a dar una ventaja competitiva a estos programas de control al cultivo sobre la maleza. Así que, bueno, de esta manera, los programas de control, junto al programa de buenas prácticas agrícolas, nos van a permitir la sostenibilidad de este sistema a lo largo de los años. ¿Cómo lo vamos a implementar? Bueno, los que les mencionaba anteriormente, vamos a seguir recomendando el uso de aplicaciones de herbicidas residuales. Hoy en el mercado nosotros tenemos Texar, Oligate, Remigate, pero lo importante aquí es que se usen por lo menos dos herbicidas que tengan diferentes sitios de acción en la pre-siembra, pre-emergencia del cultivo de soja, y dejar las aplicaciones en pos-emergencia del cultivo, combinando la mezcla de dos herbicidas diferentes, de diferentes sitios de acción entre ellos, y diferentes también a lo que utilizaste en la pre-siembra. Hoy sabemos que el sistema Enliste en soja, esta nueva tecnología, nos va a permitir estar utilizando la mezcla de Panzer Gold, Enliste Colective, para la problemática de malezas de hoja ancha, así como también glufosinato, amonio, más Enliste Colective. La ventana de aplicación que vamos a estar recomendando, en el caso de Panzer Gold, Enliste Colective, desde pre-siembra, pre-emergencia del cultivo, sin problema, hasta R2, en el ciclo de cultivo de soja, y la mezcla de glufosinato de amonio, más Enliste Colective, lo vamos a estar recomendando desde pre-siembra, pre-emergencia, y hasta el estadio B4 en soja. No porque no sea tolerante más allá de ese estadio, sino por un tema de registro y residuo en grano. Eso va a ser un poco el límite de la tecnología. También vamos a poder estar utilizando nuestro herbicida Galant Max o Galant HL en una estrategia de doble golpe, para el caso de gramíneas complicadas, como por ejemplo puede ser Clori. En ese caso van a estar aplicando el graminicida primero, y en una segunda aplicación secuencial, el glufosinato de amonio, para dar eficacias de controles muy altas. Y por último me gustaría mencionar cuáles son los atributos para que los programas de control realmente sean sólidos y sostenibles en el tiempo. Bueno, los atributos son estos. Tiene que haber diferentes sitios de acción de herbicida, esto que les mencionaba, el uso alternado de herbicidas de diferentes sitios de acción. Tiene que también tener diversidad agronómica, es importante que nosotros sigamos utilizando todas las prácticas agronómicas para el control de malezas, como el caso de rotación de cultivos. Esta tecnología se complementa con las que ya veníamos utilizando, como es el caso de rotación de cultivos, el uso de cultivos de servicio, etc. Y además, otro y por último, uno de los atributos principales para que un programa de control sea sólido, es el tema de la flexibilidad en la ventana de aplicación de herbicidas, que este sistema realmente nos las está dando con las aplicaciones, tanto en pre-siembra para emergencia como en la post-emergencia del cultivo de soja. Ahí hay algo para mencionar, que el glufosinato de amonio se encuentra sujeto a la aprobación del SENASA, pero va a estar registrado. Aquí, a continuación, les presento un ejemplo de la performance de diferentes programas de control en el caso de Conisa Sometrensis en soja. Este es un trabajo elaborado por Rafa Frene, equipo de desarrollo de Corteva, presentado en la WIT Technology en el año 2018. Lo que van a ver ahí es una sumarización de varios ensayos de distintas campañas donde van a ver aplicaciones en pre-siembra seguidas con aplicaciones en early post, en una post-emergencia temprana, y en post-emergencia del cultivo de soja. Hacia su izquierda van a ver un programa de control ya obsoleto, pero hoy un programa de control que se puede hacer en una soja que no tenga la tecnología en list, que es la aplicación en pre-siembra de glifosato, en list y clorimurón, seguido en post-emergencia de glifosato. Hoy el control, el promedio de control llega al 55, 53, 54%, realmente son controles malos. Y además hay que tener en cuenta el avance de la resistencia ALS. Si a esa, en el próximo tratamiento lo que van a ver es glifosato, en list, clorimurón, pero lo que cambia es, ahí sí, una soja en list y las aplicaciones en post-emergencia en list, más Panzer Gold, lleva los controles al 81%, luego le sigue 2,4-D, Spyder y glifosato, y en post-emergencia, repasado con glifosato y en list, llega a los controles al 85%, le sigue en verde oscuro, glifosato, en ese caso Panzer Gold, Texaro, seguido a aplicaciones post-emergentes con en list y glifosato, los controles llegan a más del 90%, y por último, el mejor tratamiento en este set de tratamientos fue la aplicación en pre-siembra de Spyder 2,4-D y glifosato, en un doble golpe, en early post, en una post-emergencia temprana de la soja, con glufosinato de amonio a los 7-10 días, y luego un repaso en post-emergencia con glifosato y en list. Esos tres tratamientos, ese programa de control, nos lleva a niveles de control de más de 97%. Así que realmente, con estas alternativas que nos va a dar la tecnología, estamos en esta panesa tan complicada con una contundencia de control muy alta. A continuación van a ver diferentes fotografías de eficacia de tratamientos en pre-siembra, sabemos que no es lo mismo en la foto de la izquierda, Panzergol, 2,4-D y Clorimurón, versus un Texargo, tenemos ahí el Arilex funcionando muy bien, además del diclosulán, en muchas zonas el diclosulán sigue aportando, pero esto es 42 días después de la aplicación, se aplicó 5 días después de la siembra, pero algún eventual rebrote de esa aplicación de Texargo, hoy con la tecnología Enlist vamos a estar pudiendo utilizar la mezcla de glifosato Enlist en pos-emergencia de soja o glufosinato de amonium en Enlist-colect-D, en este caso una menor eficacia que la primera combinación. Como repaso, obviamente, de esos posibles rebrotes del tratamiento en pre-siembra. Para seguir con el tema Amarantus y cambiar de maleza, esto lo que van a ver a continuación es una sumarización de 5 años de ensayos, hay alrededor de 20 ensayos sumarizados en este gráfico de cajas, para el caso son distintos tratamientos de control de Amarantus resistente al glifosato y ALS, lo que van a ver en verde son las 3 dosis de Enlist-colect-D registradas, en el caso de verde claro, un litro y medio, dos litros y dos litros y medio, solos, y en verde oscuro, las mismas dosis, pero fíjense, con la combinación de Panzer-Gol. ¿Cómo nos aporta el Panzer-Gol en todas las dosis? La escalerita de control bien marcada, y nosotros vemos que con Panzer y Enlist-colect-D, a un litro y medio ya tenemos un 86% de control en esta sumarización de 5 años de ensayo. Le sigue 2 litros de Enlist-colect-D con Panzer-Gol y 2 litros y medio de Enlist-colect-D con Panzer-Gol también. Lo interesante de ver acá es que el activo de Canva para el control de Amarantus es mucho menos eficaz que el 2-4-D. Hoy por hoy el 2-4-D es el hormonal más eficaz para el control de Amarantus. Nosotros tenemos el Tordón, Lontrell y Estarane, el único que tiene control medianamente aceptable, alrededor del 70%, es el Biclorane, el Tordón, Lontrell y Estarane no tienen control de Amarantus. Y fíjense, los niveles de dosis de Dicamba realmente fueron altos, sin glifo y con glifo, y los controles con un litro o cientos de Dicamba comercial más glifosato, ahí no llega al 80%. Le sigue un tratamiento en celeste de Panzer-Golmofo-Mesafen, un tratamiento muy utilizado en la posa de emergencia de soja, que no tenga la tecnología en list. Fíjense, los controles son muy erráticos, llega al 47% de control, ustedes saben que va a depender de mucho de las condiciones ambientales y también del tamaño de maleza para lograr altas eficacias con este tratamiento, pero realmente los controles son medios. Le sigue en azul la mezcla de glifosato-Panzer-Golmofo-Mesafen, máfo-Mesafen, ahí sí, si le agregás en LIS-Collex-D, en un tratamiento que te permita la tecnología, se va al 91% de control, sepan que este tratamiento va a dar más fitotoxicidad que el caso de glufosinato-amonio con el LIS-Collex-D, que lleva los controles al 90%, realmente los controles muy contundentes, y vamos a ser totalmente selectivos a este tratamiento con la tecnología y estamos convidando dos sitios de acción diferentes. El caso de glufosinato solo, fíjense que los controles son de un 65% a 70%, pero cuando le agregás en LIS-Collex-D a esa mezcla, obviamente esta mezcla siempre con sulfato-amonio y aceite, logra controles muy buenos. Y por último, obviamente, Panzer-Golmofo-Mesafen, sin control. A continuación, les muestro en fotos de distintos programas de control para el caso de Amarantus. Sabemos hoy que la mejor combinación de herbicidas residuales es la combinación de modo acción PPO más inhibidores de síntesis celular. Puede ser el caso de cloroacetamidas o isoxasolinas. Obviamente va a tener que ver el timing de la lluvia después de la aplicación para que estos tratamientos se incorporen de la mejor manera y empiecen a trabajar como herbicidas residuales preveniéndote el flujo de nacimientos de esta maleza. Hacia la izquierda van a ver un tratamiento 45 días después con el list collectiv Panzer-Golmofo-Mesafen, ahí el único que está actuando como residual es el flumexacin. Fíjense que un lote con alta presión va a tener muchos nacimientos a los 45-50 días. Y este es el mismo tratamiento en pre, seguido con la aplicación de Panzer-Golm-List que nos va a permitir la tecnología, este repaso de nuevos nacimientos o eventuales rebrotes, llega a niveles de control de este programa de control muy alto. Para ir redondeando la presentación, las recomendaciones para el uso correcto de glufosinato amonio en los programas en list, esto va a ser clave, sabemos que es una herbicida de contacto, siempre lo vamos a estar utilizando en mezclas con el LIS-Colm-List nunca solo, salvo que lo estemos incluyendo en un programa de control en un doble golpe. Ahí sí iría el Panzer-Golm-List seguido de una aplicación secuencial a los 7-10 días para el caso de maleza de hojancha de glufosinato de amonio ahí sí solo. Sino siempre en mezclas con el LIS-Colm-List y sulfato de amonio y aceite que nosotros vemos una mayor respuesta en eficacia. Como es un producto de contacto necesitamos volumen entre unos 80 y 90 litros por hectárea para expresar el potencial. Esto va de la mano con la necesidad de NIS-Colm-List de estar utilizando por lo menos 70 litros de caldo así que desde ese punto de vista van de la mano y la recomendación obviamente es estar aplicando con malezas pequeñas y siempre en condiciones altas, insolación y temperatura. Esto es clave para lograr buenos controles. También es interesante remarcar la estrategia del doble golpe en pos de emergencia de SOH-List lo admite la tecnología por esto que les comentaba de la tolerancia a glufosinato de amonio desde presiembra hasta B4. Para ese caso vamos a estar pudiendo hacer el glifosato más el LIS-Colm-List en una primera instancia más glufosinato de amonio en un segundo golpe secuencial a los 7-10 días para el caso de malezas de hoja ancha como puede ser con isa borreria comelina que hoy realmente son un dolor de cabeza pero también lo vamos a poder hacer como les comentaba anteriormente para el caso de gramíneas hoy podés estar utilizando con esta tecnología glifosato más un graminicida sea FOP o DIM y hacer un segundo golpe digamos un tratamiento secuencial con glufosinato para el caso de control de gramíneas también a los 10 días estar utilizando glufosinato para el caso de gramíneas anuales la única salvedad que les hacemos en el caso de gramíneas perennes ahí sí esperar un poco más estar esperando por lo menos 20 días que es cuando realmente vemos mejores controles en ese segundo golpe secuencial como les mencionaba anteriormente el programa de control no solo es efectivo en el control de amarantus con ISA sino también abarca este programa de control en list en soja malezas problemáticas como puede ser comelina borreria navos y el caso de gramíneas tanto anuales como perennes la utilización del doble golpe como les mencionaba va a ser una herramienta muy interesante dentro de este sistema en soja ahí vemos algunas fotos de aplicaciones de Nicolestimas panzer en amarantus 7 días después fíjense la contundencia en un amarantus realmente de gran tamaño y en la foto de la derecha ahí pueden ver un doble golpe en el caso de gramíneas realmente va a ser una alternativa muy interesante y en el caso de con ISA ahí ven un repaso con Panzergol y Enliscolex D a una aplicación que se había hecho con Panzer y Texaro en presiembra puntos claves para recordar del sistema en list en soja esto realmente me parece muy importante que se lleven que es que Enliscolex D y tanto Enliscolex D como glufasinato o amonio pueden ser utilizados tanto en la presiembra en la preemergencia del cultivo y en la posemergencia de este cultivo que tenga la tecnología Enliscolex D3 también se van a poder realizar hasta tres aplicaciones por campaña para el caso Enliscolex D a la dosis máxima de etiqueta va a ser dos litros y medio en una aplicación en presiembra y hasta dos aplicaciones en posemergencia separadas de al menos catorce días para el caso de glufasinato o amonio el registro va a constar de dos aplicaciones hasta dos aplicaciones por ciclo de cultivo puede ser una en pre y una en pos o dos aplicaciones en pos separadas también de catorce días para el caso de glufasinato o amonio otra cosa creo que es indispensable es seguir utilizando herbicidas residuales en tratamiento de presiembra preemergencia del cultivo ahí sí estar mezclando diferentes sitios de acción PPO ALS inhibidores de síntesis celular auxínicos esto que les mencionaba de la importancia del uso alternado de herbicidas de diferentes sitios de acción tanto en la presiembra y estar utilizando en pos de emergencia herbicidas también en mezclas con diferentes sitios de acción entre ellos y diferentes sitios de acción a los que usaste en presiembra por último siempre estar realizando los controles en pos de emergencia de la maleza con malezas chicas esto realmente lo han escuchado millones de veces pero vamos a seguir haciendo hincapié en trabajar con malezas pequeñas y los únicos dos herbicidas que vamos a estar recomendando nosotros como formulaciones de 2-4-E para estar utilizando arriba del sistema NIS en soja van a ser NIS Colecti y Empiric Colecti que es una marca clon del NIS Colecti que se comercializa de otra manera así que bueno dicho esto como conclusión y para cerrar y dar paso a las preguntas esto me parece que es lo clave que también deberían llevarse como conceptos principales que este evento NIS E3 en soja nos va a brindar una tolerancia muy robusta como hemos visto a lo que es NIS Colecti lufocinato amonio y el glifosato vamos a estar haciendo las recomendaciones como les dije anteriormente con la tecnología Colecti que nos va a brindar aplicaciones seguras porque vamos a estar conviviendo seguramente algunos años con lotes o cultivos aledaños que no tengan la tecnología por lo cual para la compañía es clave que estas aplicaciones sean seguras y esas aplicaciones seguras las conseguimos con esta tecnología Colecti que tiene el NIS que nos va a permitir reducir la deriva física y bajar la volatilidad a niveles cercanos a cero por último la gran flexibilidad en el uso de aerobicidas que nos brinda esta tecnología por la amplia ventana de aplicación esto va a ser clave porque nos va a dar más herramientas a las que hoy por hoy está acostumbrado a utilizar el productor de soja vamos a tener más herramientas para complementar lo que venimos haciendo para estar controlando de una manera racional y sostenible estas malezas en el cultivo de soja por último la utilización de programas de control como les decía la utilización de diversidad de herbicidas de diferentes sitios de acción esto es clave para la sostenibilidad del sistema y reenlentecer el proceso evolutivo de resistencia así que vamos a estar haciendo suma presión o en realidad recomendaciones en ese sentido porque la verdad que es clave el correcto uso y el uso racional de la tecnología diversificando herbicidas de diferentes sitios así que bueno dicho esto les agradezco a todos haberme escuchado y haber estado conectados y doy paso Ulises a las consultas que pueda llegar a ver o alguno de los chicos muchas gracias gracias Joaquín amalgamando alguna de las consultas que llegaron y que en la charla se han tratado pero siempre está muy bueno resaltarlo una de ellas dice recomendación de tamaño de maleza para ser eficaces en el control con los activos que se aplican en este sistema perfecto perfecto mira ahí yo les mostré diferentes programas de control no solo en coniza sino también en amarantus y siempre lo esencial es estar controlando en pos emergencia de la maleza con malezas pequeñas como les decía menos de 10 centímetros aunque sabemos que diferentes tratamientos que hoy podemos estar utilizando sea la mezcla de Panzergol con Enlis Colecti en los que nos brinda la etiqueta que es un litro y medio a dos litros y medio de Enlis Colecti sabemos que controlamos malezas más allá de este tamaño más allá que vamos a seguir haciendo hincapié en control de malezas pequeñas y también la combinación de glufosinato de amonio con Enlis Colecti siempre con sulfato de amonio y aceite logramos controles muy buenos pero para que se den una idea y cerrar la pregunta esa sumarización de ensayos generalmente se hace con promedio de tamaño de malezas entre 10 y 20 centímetros alrededor de 15 centímetros un promedio tanto en coniza como en amaranto perfecto otras dicen ¿hasta qué estadio fenológico puedo aplicar 2-4D? bueno esto lo mencionamos en la presentación en Enlis Colecti lo vamos a estar utilizando o lo vamos a poder estar recomendando y utilizando desde pre siembra pre emergencia del cultivo de soja hasta el estadio B2 no porque más allá no sea tolerante el cultivo sino que hasta allí nos dejan los registros por el tema de residuo en grano perfecto en correlación con esa ¿se puede mezclar con graminicida FOG o con graminicida DIM? para el caso de Enlis Colecti nosotros no recomendamos esto lo voy a repetir no recomendamos la mezcla de Enlis Colecti con aloxifo en el caso de Galan HL o la formulación de Galan Max ¿por qué? porque va a ir en detrimento del control o la eficacia de control en diferentes graminias como puede ser el eucine como puede ser Cloris o Alepo realmente la mezcla con el Enlis Colecti con este graminicida tira abajo o va en detrimento del graminicida no por el control de hojas anchas sino porque van a haber controles poco eficaces del graminicida para el caso del Cletodin el Cletodin es una molécula que tolera un poco más la mezcla con el 2,4-E pero bueno no me voy a meter en ese ámbito porque no tenemos Cletodin en nuestro porfolio Perfecto la siguiente dice ¿Hasta qué estadio fenológico podés aplicar glufosinato de amonio? Bueno esto está bueno que lo pregunten finalmente el registro de glufosinato de amonio por un tema de residuo en grano va a estar dado de presiembra para emergencia y hasta el estadio B4 en la pos de emergencia de cultivo de soja que tenga esta tecnología E3 Excelente y la última si tenés una fecha probable de cuando va a estar registrado el glufosinato de amonio para esta tecnología probablemente probablemente en las próximas semanas vamos a tener avances en este sentido en las próximas semanas próximos meses pero para esta campaña vamos a tener seguramente el registro por parte de la formulación de glufosinato de amonio que nos permita estar trabajando sobre esta soja ¿no? Excelente Joaquín muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por haberse conectado y bueno los invitamos alguien quiera volverse a conectar en la próxima que va a ser el lunes 10 de mayo o si les gustó para que se la recomienden algún otro colega algún otro técnico asesor o algún otro productor muchísimas gracias y tengan todos muy buenos días muchas gracias a todos por haberme escuchado y cualquier cuestión vamos a seguir obviamente evacuando dudas durante la campaña así que muchas gracias a todos de nuevo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima